Muy buenas gente, hoy estamos en un nuevo vídeo de esta nueva serie de Hello Neighbor El juego completo, y bueno chicos, estamos en el primer acto, en el primer capítulo Y bueno, parece que somos esto mismo Somos un poquito feos Vale, vamos por aquí Aquí carteles de niños desaparecidos Vamos a por el balón Y parece que hay una casa ahí, un poco misteriosa La del vecino Están estrangulando a alguien, me parece Bueno chicos, parece que le están estrangulando O le están haciendo algo A alguien, el vecino Vale, parece que nos vamos a asomar ¿Han cerrado a alguien ahí? No se ha visto, no se ha visto Será parte de la cinemática y la animación Vale, creo que tenemos que ir a poner esa llave para el sótano Bueno, el sótano, parece un sótano También vemos que el tejado de la casa, ahí no, está roto Así que bueno Vamos a coger esto Vamos a entrar en esa ventana He fallado He fallado Madre mía Vale, esto lo es Ah, esto parece que es para subir ahí Ah, claro Y podemos subir Ah, la habitación esa Que hemos roto O sea, quizás Vamos a coger cajas Con cajas Con cajas no sé si podremos subir Claro que sí Y bueno chicos, pues aprovecho para deciros que si os gusta No, tío Y bueno chicos, pues chicos Aprovecho para deciros que si os gusta esta serie de Hello on the Evo Que si os gusta Dejar vuestros likes Suscribiros Y dejar vuestro comentario Para más Hello on the Evo Así que bueno Vale, me ha tocado este sublimito Un momentito Vamos a entrar aquí Pero no hay eso Vale No me lo puedo creer, me he caído Si escucháis es que te lo ha de fondo de ti Este cajón a ver Es un poco difícil Vale Pero porque Pero porque me caigo, tío Y se me encantan las cajas No puede ser más lamentable A ver Vamos a ver por donde nos podemos ir Es que hay una habitación Y si subimos por ahí A lo mejor ya vamos a ir De ahí A ver, no sé si vamos a poder saltar Ah, sí, sí Porque ahí hay techo Pues vamos a ir a estar así Ah, no sé si va a funcionar Madre mía, tío ¿Pero por qué me caigo? ¿Se tiran personal solo o qué? Nada Pero por qué se cae, tío La torre de cajas A lo mejor porque no se puede o algo No, yo voy a seguir intentando ¿Y si subimos ahí? Ya, pues vamos a ir Si vamos a ir por aquí A lo mejor si subimos aquí podemos llegar ahí Pues sí, hemos llegado Parece que ya lo hemos hecho bien Hay una palanca Esto para qué es No sé Vamos a dejar así Aquí hay cuadros Ostras Un agujero Podemos entrar Un mono pa' aquí ¿Una llave? Que creo que es para esto Sí Vale, pues ya tenemos esto Vamos a tirar la llave Porque ya necesitaremos ¿Otra llave? Ah, esta es para el coche Eso parece Aquí estaría la de la casa Y aquí la del cobertizo O garaje No sé No sé lo que es Hemos cogido esta Esta es la del coche Suponía Así que bueno Vamos a ir al coche Y esto ¿Esto qué es? Vale, yo creo que Si no, la calcita Creo que ya no la necesitamos Es que vamos a dejarla por ahí ¿Y esto? Vamos a acorder Es un imán Si parece Vale Vamos a esperar hasta que el vecino Vuelva Para la casa Bueno, se meta en la casa Izquierda 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 Hasta en el coche Y el que veis Sí Ahí hay un tamaño Vale, está allí Bueno, está allí Vale, pues perfecto Eso no puede estar con el coche ¿Está alcanzado? Parece que no nos ha pillado ¿Está buggeado? Ah, no ¿Qué pesado es? Chicos Vamos a subir por aquí Ah, ¿qué le daba a lanzar? Ahí habían cosas A lo mejor las tengo que coger con el imán No sé yo No sé yo No sé yo, chiquita Aquí Si hay alguna de estas cajones Mafa Vale, vale, vale ¿Una palanca? Navaja Vale, perfecto Una ganzúa También ¿Y una llave inglesa? No podemos, ¿no? Si podemos cortar caja Eh, no hubo que Que se me haya colado eso por ahí, tío Bueno, vamos a coger esto Aquí no podemos hacer nada, tío Bueno Aquí no hay nada Vamos a intentar entrar por aquí Sería esto A ver, con la ganzúa Pues sí Yo creo que es una ganzúa, chicos Esto Bueno Y esto Vamos a salir rápido Vale Eh La pala no sé para qué sirve Chicos Vamos a ver si hay aquí Mira A lo mejor es para esto Vale, no parece Vale Pues aquí no parece nada Aquí hay gasolina Ojo que nos vamos en barco, eh Y el vecino no está A los copas de la tercera Porque Seguramente No hay algo Como que se ve No hay algo Ostras No Eh, se me ha bugueado Me dejó a morme, tío Vale, perfecto ¿Eh? ¿Esto qué es? Vale Aquí está el gasolina ¿Dónde estamos? Es como un sueño Eso parece Ahí está el vecino Si bien no nos vamos Y fuera ahí no podemos ir ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, chicos Creo que sí es como murió La mujer del vecino Se han estrellado Eso parece Y puede que sea lo que esté encerrado en el soto Pues en esa habitación secreta Vale, pues Hemos descubierto El garaje Chicos Ahora Eh Lo que tenemos que hacer Es buscar Bueno Buscar lo que tenemos que hacer Con esta llave inglesa Creo que había como un túnel Por atrás Me había parecido Ver Me había parecido ver Creo Ah, no Esto Ah, vale Ahora subimos por aquí Eso parece que no podemos abrir La bala Así que vamos a ir por aquí No me la quiero jugar Así que vamos a saltar aquí Y vamos aquí Parece que esta era la habitación del niño Una guitarra y todo Hay bolos Vamos a quitar esta silla de aquí Ah, mira Aquí está la llave roja De la intro Vale Vale Y aquí El castillo Vale Vale Vale, con esto sí que no hemos podido Parece que tendremos que ir al sótano Parece que está el vecino aquí Parece que tenemos que ir a la habitación Bueno, ahora vamos a investigar un poco la casa Y tenemos que ir a la habitación secreta Que ya la intro A ver, esa habitación Vamos a esperar un poquito la casa Aquí platos Un pastel A ver si nos dejamos algo Aquí hay un baño Eso parece ¿Concilla? Pues sí que funciona Aquí hay más cosas No sé ni dónde está el vecino Y por aquí no hay nada No me lo puedo creer Me ha pillado Bueno Espero que no esté allí En la habitación secreta Parece que no está Está ahí, chicos Ahí está el vecino Durmiendo Ahí lo podemos observar Corre La habitación secreta Ostras Tenemos que hacerlo El sigilo No, me ha pillado Me ha pillado Chicos El imposible Me estás en dos mía Porque te pillaba Cuando te acercabas Así que bueno Me has empezado Espero que no se haya Otra vez allí Otra vez ¿Ha entrado ahí? Vale Bueno, chicos Dejad vuestro like Suscribíos Dejad vuestro comentario Y vamos a entrar aquí 3 2 1 ¿Qué ha pasado? Y Estamos aquí No sé lo que es Este sitio No podemos volver ¿Esto qué es? ¿What? Era como una puerta Y bueno, chicos Vamos a entrar Vamos a entrar Y Hay como Esto Como una sala Que alguien dormía aquí A lo mejor era una mujer Que ha entrado aquí ¿Esto qué es? Ah, que estos son cuadros falsos O sea, son cuadros Bueno, que Son cosas Salas Chau, chau O bueno, chicos No sé lo que es esto Eh Bueno Bueno, pues chicos Espero que os haya gustado Este primer capítulo De Hello Univor Si queréis más Hello Univor Por el canal Suscribíos Reventad el botón de likes Y dejad vuestro comentario El siguiente capítulo Se viene dentro de poco Y bueno Chau 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 Gracias por ver el video.